hola 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 mi gente bonito de youtube cómo están muy buenas tardes miren lo que les preparé el día de hoy los ricos rollitos primavera de camarón pepino zanahoria repollo aguacate y queso crema y una salsita muy muy sencillita de preparar si quieren saber cómo lo preparé acompañe que le muestre los ingredientes estos son los ingredientes que vamos a necesitar para estos rollitos primavera con hojas de arroz vamos a necesitar camarones o los puede ser también de invitación de jaiba aquí tengo pepino cortado en julianas también tengo zanahoria tengo un poquito repollo queso crema un poquito de aguacate para la salsa con lo que nos vamos a acompañar vamos a necesitar salsa de soya limón y chile jalapeño ok así que esos son los ingredientes quieren ver cómo lo separó siga viendo el vídeo lo primero que voy a hacer es de que voy a tratar la salsa donde se van a sumergir estos rollitos primavera y voy a poner en un recipiente pequeño voy a poner salsa de soya esta es la cantidad que usted quiera al gusto voy a poner el limón y le voy a poner chile jalapeño si usted no lo quiere picoso pues solamente le quita las semillas y así lo vamos a aplicar en cuadritos pequeños y ponerse a los estos que quieran ya que tenemos preparado asímil con el limón y el chilito esto se reserva mientras voy a poner a calentar agua para ablandar nuestras hojas de arroz voy a poner el agua que estuve calentando por un minuto como les digo para mí no es suficiente porque está un poco gruesa lo que es la hoja de arroz así que en esta agua lo voy a poner para que se ablande más pronto así solamente le está dando vueltas ya que la hoja de arroz pasó como un minuto aquí miren así va a quedar de blandita y ya solamente lo ponemos en un plato aparte para comenzar a hacer nuestros rollitos de lo que yo voy a hacer ya que tenemos nuestra hoja de arroz lista extendida para que se les haga más fácil mojense los dedos y estiéndanla en todo el plato vamos a empezar a rellenar le voy a poner la verdura que usted quiera si usted no le gusta pepino pues le puede poner la verdura espárragos zanahorias repollo todo lo que usted le guste se lo puede estar poniendo ahí yo voy a hacer una con pepino zanahoria un poquito de repollo así unas tiritas de queso crema y le voy a poner los camarones solamente la voy a hacer así y la próxima la voy a hacer con aguacate aquí dobla primero enrolla aquí como si fuera a hacer un burrito ya para su segunda vuelta le va a poner los camarones así los camarones están cocidos en agua como pueden ver desvenados y aquí vamos a hacer el doblez hacia adentro y ya lo termina de enrollar le da vuelta y lo jala vuelta y lo jala y así le queda este rollito y así voy a hacer los demás y ya regreso para mostrarles cómo nos quedaron y así y 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